...en ser atracados, tomo la decisión de crear una raza para su defensa, por eso surge de la raza government ahora en ello nos damos a ver dónde está la barra que no le escucho Vieni a Viene Economiitad Bairro, vieni compitiendo bien y continua el recorrido, viene girino, sale hacia Astros Alto y derecha arriba 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 arribaales otra parte otra penalización tiempo